Vemos el segundo compacto de la jornada, la derrota de San Lorenzo Amaro contra Huracán por 2 a 1. Gran segundo tiempo del equipo orientado por Juan Carlos Píriz. Erró muchas situaciones de gol, incluso un penal. Estas son las imágenes. La sexta formó con el 1 Rodrigo Saracho, el 2 Rodrigo Tapia, el 3 Dimas Morales, el 4 Ignacio Salaberry, el 5 Leonel Maldonado, el 6 Lucas Acosta, 7 Sequiel Montaña, 8 Franco Martínez, 9 Fernando Yobao, 10 Alberto Stegman, 11 Héctor Villalba, los elegidos por Juan Carlos Píriz. El inicio del partido de esta sexta división de San Lorenzo de Almagro orientada por Juan Carlos Píriz, que lamentablemente cosechó una derrota en condición de local ante Huracán, haciendo un primer tiempo que dejó unas cuantas dudas, pero hubo una reacción imponente en el segundo tiempo donde solamente faltó la precisión vital en el fútbol, porque hubo muchas opciones de gol e incluso un penal que hubiera significado el empate del partido. Las primeras opciones de Huracán, buen trabajo de Franco Martínez en la mitad de cancha, San Lorenzo aprovechando la explosión de contragolpe, aquí una maniobra individual de Fernando Yobao, que no llegaba a buen puerto, la aparición del número 10 Alberto Stegman. Ahí lo vemos a Ezequiel Montaña, que ponía ese derechazo, la pelota que impactaba en el travesaño, la primera intervención del arquero de Huracán, opciones repartidas en este primer tiempo, la fuerza, la contundencia de Héctor Villalba, el derechazo que se perdía a un costado del palo derecho. La respuesta de Huracán, el despeje de Dimas Morales, ahí lo vemos actuando con la número 3, en este equipo de San Lorenzo Almagro, la combinación con Franco Martínez, le faltó más constancia al conjunto azulgrana, un poco separadas las líneas, principalmente la más creativa con la zona de definición, pero San Lorenzo se buscó las mañas como para poder generar opciones claras de gol. Aquí vemos un remate de Ezequiel Montaña, la respuesta también de Leonel Maldonado, que probaba de afuera del área, la respuesta de Huracán, una vez más, Fernando Llobao en posición defensiva, y aquí vemos la gran intervención, en dos tiempos prácticamente, del arquero Rodrigo Zaracho, que lamentablemente luego sería sustituido por el arquero suplente, en este caso Facundo Buenavía. Ahí vemos la marca que no llegaba a tiempo de Ignacio Salaberri, Huracán se encontraba arriba en el marcador, algún intento en jugada con pelota detenida de Alberto Stegman. Ya estamos observando imágenes del segundo capítulo, con la primera intervención de Rodrigo Zaracho y el otro gol de Huracán. El partido estaba 2 a 0 a favor del equipo de Parque Patricios, para muchos un cotejo ya liquidado, San Lorenzo también desacomodado defensivamente, fíjense con qué claridad le llegaban al arquero del ciclón, y cómo quedaban solos los delanteros de Huracán, que se perdían goles verdaderamente increíbles. Otra opción más para San Lorenzo, un cabezazo, ahí a último momento, de Franco Martínez, ya lo veíamos también a Franco Leónjar ocupando posición en la zona ofensiva. De a poquito San Lorenzo se fue acomodando en el campo de juego, algún intento más desde afuera del área, algún nerviosismo también se veía en algunos jugadores del conjunto azulgrana, producto de esta victoria que parecía un tanto holgada. El zurdazo de Franco Martínez que pegaba en el palo derecho, hubo opciones para que San Lorenzo pudiera generar un poco más de riesgo. Una vez más, Franco Martínez otra vez haciendo estrellar la pelota contra el palo izquierdo. Llegaría el penal, en este caso del jugador Ezequiel Montaña, desde los 12 pasos y después el ciclón tendría otra opción más para anotar desde los 12 pasos que lamentablemente no iba a ser capitalizada por Héctor Villalba. Ahí está su ejecución. Muy bien el arquero visitante, yendo a contener un remate abajo contra el palo derecho. Y la respuesta del ciclón que tampoco podía anotar el empate. Era el momento justo para, por lo menos, sentenciar un empate ante la adversidad de dos goles abajo. Lamentablemente eso no ha ocurrido. Huracán se limitó a controlar el partido, a cuidar el resultado, y también por lógica aprovechar distintos contragolpes que pudieron ser fatales para el ciclón, porque estaba bastante desacomodado y dando muchas ventajas de mitad de cancha hacia atrás. Llegarían ya los últimos minutos de este cotejo alguna maniobra individual de Fernando Joao, como siempre movedizo en la zona ofensiva. Fíjense en ese zurdazo, cómo se pierde a milímetros nada más del arco de Huracán, que en definitiva se quedó con este 2-1 final. Nuestro compañero Cristian Paladino tuvo la oportunidad de dialogar con un ex jugador de San Lorenzo Almagro. Me refiero al señor Roberto Totó García, surgido de las divisiones infantos juveniles, que analizó el presente de San Lorenzo Almagro. Estamos con Totó García, le agradecemos esta diferencia con Semillero Azul Grana TV. ¿Cómo estás, Totó? Bien, bien. La verdad que, bueno, de vez en cuando nos damos una vuelta para mirar a los chicos de Inferiores que uno ha pasado por este lugar y, bueno, trae buenos recuerdos. Y es lindo, es lindo ver las Inferiores porque se ve a los chicos con una esperanza y es importante que traten de jugar al fútbol, que es lo que yo estoy viendo que le hace falta, ¿no?, en estos momentos, ¿no?, más a San Lorenzo, ¿no? Me imagino las sensaciones cuando volvés aquí a la Ciudad Deportiva porque aquí te criaste prácticamente, ¿no? Sí, sí, llegué en el año 83, había dos canchas nada más. Sí, la verdad que es muy lindo, uno siempre ve a la misma gente con un par de años más nada más, pero sí, muy contento. Cuando uno pasa por lugares donde cuando tenía 14 años lo transitaba, han cambiado la pensión, que es muy bueno también para que los chicos se sientan cómodos y más a los chicos del interior. Pero sí, sí, lo que veo que por ahí quizás los chicos en estos momentos están jugando muy acelerados, quieren correr más rápido que la pelota y eso es por ahí que es lo que trae recuerdos antiguos en el cual uno antes hacía hincapié en tratar bien el balón o jugar la pelota al ras del piso, ¿no? Hoy, hace unos cuantos años que San Lorenzo no mira para atrás, que no mira fuertemente las divisiones inferiores, recién ahora con el Turco Marazá es como que se produce por ahí la apertura para algunos juveniles, dado que este es el futuro San Lorenzo, ¿no? Sí, sí, la verdad que el Turco está haciendo un buen trabajo en una situación muy difícil en el cual hace mucho tiempo San Lorenzo no estaba comprometido con el tema del promedio, que yo creo que ganando dos o tres partidos y todo eso se borra rápidamente, pero es importante un técnico como el Turco Marazá que le dé importancia a los juveniles. Sé que están debutando en un momento difícil, pero le va a ser bien, le va a ser bien para su futuro y veo muchos chicos que están entrenando en la primera división que tienen mucho futuro, ¿no? Entonces, eso es importante y tener un técnico que le dé bolilla, que es más importante todavía, ¿no? Así que ojalá que tengan la oportunidad, no la desaprovechen, que no se confundan, que esto es largo, como decía el Coco Basile, la serenata es larga, que los chicos no se crean que porque por ahí ya los suben a entrenar con el placer profesional hicieron todo, ¿no? Eso es algo que tienen que tener bien presente, ¿no? Para después no errarle cuando por ahí juegan uno o dos partidos y se creen que han ganado todo, ¿no? Todos, sos una persona muy identificada con San Lorenzo, al menos así lo sienten los hinchas, ¿cómo se te presenta el fútbolístico? Sí, es complicado, el fútbol argentino está pasando por un momento muy difícil en donde no se ve buen fútbol, están todos muy necesitados del resultado inmediato y eso hace a que se aceleren muchas cosas. Lamentablemente, hoy se lo involucra a San Lorenzo con cuatro o cinco equipos que tienen que pelear por la promoción, pero como dije anteriormente, tiene que tener la tranquilidad que tiene un técnico que hace las cosas bien, que se arregla con las dificultades que San Lorenzo tiene económicamente por no traerle jugadores de categoría, pero bueno, la gente tiene que estar consciente de que se necesita de ello también, no insultar a los jugadores a los diez minutos, que son con estos jugadores los que durante todo el año se va a pelear para que San Lorenzo salga adelante, eso tiene que entender la gente. Veo que la platea norte está muy inquieta, a los diez minutos ya empieza a insultar un jugador y se hace muy difícil jugar de esa forma. Vos creciste también en tu etapa como jugador en un momento difícil de San Lorenzo, donde por ahí esto que vemos aquí en Inferio no estaba, los problemas económicos también existían, ¿cómo se sale también de este mal clima institucional? Todos unidos, en ese momento estaba, bueno, el famoso presidente Fernando Miele, en el cual lo manejó muy bien porque venía a hablar con nosotros y nos transmitía la verdad de que San Lorenzo necesitaba de los jugadores. Podemos hablar siempre de la unidad donde tienen que estar unidos hinchas, dirigentes, jugadores, cuerpo técnico, pero lo que entran a la cancha son los jugadores y hay que apoyarlo y más en la difícil. San Lorenzo siempre fue un club que se caracterizó por cuando hubo momentos malos estuvo la unión, cuando se descendió pasó eso y más que nunca ahora, ¿no? que tiene una cancha, que tiene jugadores del club y que tiene la intención del presidente actual de sacar esto adelante, sabemos que puso mucho dinero de su bolsillo y eso antes no ocurría, pero bueno, va a depender mucho de los jugadores y del apoyo que tenga de la gente. Esto que recién transmitía yo es muy feo que el jugador a los 10 minutos ya la gente lo piense insultar, ya le entra la inseguridad y corre todo en contra de San Lorenzo, entonces va a tener que tenerle paciencia en los momentos que no salen las cosas, hay muchos juveniles y lo tiene que apoyar, no queda otro porque si no se hace muy difícil eso. Mucha suerte doctor. Bueno, gracias.